Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te desentiré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo, esto es la Biblia hermano, esto no es mi criterio. Esta es la Biblia que usan los católicos, los evangélicos, cualquier cristiano usa esta Biblia. Esta Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, voy a explicar después de qué se trata. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, en la Biblia hay tres formas, o sea, se habla el mundo, mundo. En el español no es tan rico como el griego en cuanto a su vocabulario. Pero la palabra mundo traducida según su contexto puede significar, el planeta Tierra, la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí dice, no améis al mundo. No es que se contradice. En el primero, Dios amó a la humanidad. Y aquí habla del sistema del mundo. El sistema caído. La palabra mundo en este versículo se refiere al vasto sistema que Satanás ha implantado y ha instado a vivir una vida independiente a Dios. No solo consiste en los obvios placeres malos, que todos nos damos cuenta que están mal, por ejemplo, inmoralidades o cosas pecaminosas y violentas, sino que también incluye y se refiere al espíritu de indiferencia y rebelión contra Dios y su revelación. Ustedes se dan cuenta de un fenómeno muy normal hoy en día. Gente que dice ser cristiana, pero sus criterios son distintos a la palabra de Dios. Ellos dicen, sí, yo creo en Dios, yo soy cristiano, pero, y empiezan a darte sus argumentos en contra de Dios. Por ejemplo, te dicen, ¿qué tiene de malo que dos personas que se amen decidan vivir de común acuerdo sin estar casados? La Biblia claramente habla de que los amigos son amigos, los novios son novios y los casados son casados. Pero el mundo te dicen que los amigos son amigobios, los novios viven como casados y después vemos los casados como divorciados. Entonces, cuando nuestro criterio no encaja con la Biblia, nosotros tenemos que tomar una decisión en esa encrucijada. O sujetamos nuestra obediencia a la palabra y la meditamos y decimos, esto dice la Biblia, yo tengo un concepto distinto. Bueno, voy un poco a evaluar y mirar por qué la Biblia dice eso y voy a renovar mi mente para poder adecuarme a la palabra de Dios y cambiar mis conceptos. O, decir directamente, no me va a ir lo más fácil, no soy cristiano. Hace poco yo hablé con un hombre, dice que él cristiano, dice que él de una religión puntual cristiana, pero que me llamaba la atención que él no conocía la Biblia, un hombre ya mayor, no sabía nada de la Biblia, un hombre culto, preparado, no leía ni le interesaba la Biblia. Y cuando empezamos a hablar de la Biblia, en muchos puntos no estaba de acuerdo. Por ejemplo, me decía, la Biblia fue escrita por hombres, sí, Señor, pero inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia fue escrita solamente para domesticar al hombre que es tan violento y que esto, que aquello, pero es muy buen libro. No, no es un muy, la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios. No, yo creo que Jesús fue un gran maestro, me dice. No, no fue un gran maestro, fue el Hijo de Dios. Bueno, pero fíjate que es un decir nomás, Hijo de Dios. Todos somos Hijo de Dios. No, todos no somos Hijo de Dios. Hijo de Dios, la Biblia dice, en el capítulo 1 de Juan dice que todos los que le recibieron, a ellos les dio el potestad ser Hijo de Dios. No a todos, no todos les reciben. No, pero mira, no me digas eso. Y empezamos a debatir y le dije, Señor, ¿usted es cristiano? Todo lo que usted me dice está en contra de la Biblia. Sí, soy cristiano, me dice. Pero, ¿cómo usted puede ser cristiano sin creer lo que dice Cristo? No, no me importa, mi hijo. ¿Cómo puede ser cristiano si hasta los principios básicos de su propia religión, con su concepto usted lo viola? No, no me importa. Un líder espiritual de su religión le diría, usted no es de esta religión. No me importa lo que diga él, yo soy de esa religión. Entonces, ¿cuál es el afán o la obstinación de decir, pertenezco a algo que no lo practico, no lo creo, no lo vivo, ni me interesa? Es algo muy raro. Y lo que yo quiero que ustedes, mis queridos hermanos, como dijo Pablo, sepan en quién han creído y tomen una decisión clara. Porque esto no es fácil. Todo dolor, toda desgracia, toda situación difícil de la vida, por lo general en un 99,99% detrás hay un trasfondo de pecado. Vos me decís, ¿por qué sufrís tanto, hermana? Porque mi matrimonio se destrozó. ¿Por qué? Y empecé a hablar con ella y te vas a dar cuenta que hubo pecado. ¿Qué te pasa vos, hermano? Mis hijos son rebeldes y me hacen sufrir mucho. Se metieron en esto y en aquello. Contame un poco cómo fue tu relación familiar con ellos. Y te vas a dar cuenta que hubo pecados, que hubo grietas espirituales en su vida. Y así en todas las áreas, hasta en la salud misma física. En todas las áreas. Todo aquello que nos afecta y nos duele, tiene una raíz común, el pecado. A no ser que sea una prueba que Dios permita. Por ejemplo, una enfermedad del cuerpo, que nosotros no hemos provocado, porque hay gente que dice, Dios me envió esta prueba. ¿Qué te pasó? Tengo cáncer de pulmón, 50 años fumador. Esa no es una prueba. Esa no es una consecuencia. O tengo HIV, te dice. Y Dios me envió esta prueba. ¿Pero cómo te contagiaste? ¿Fue una transfusión sanguínea? No, yo era un hombre muy promiscuo. No, esa es una consecuencia. Pero también Dios a veces permite pruebas. A una vez a un ciego en nacimiento, le preguntó a su discípulo, ¿Jesús pecó esto o a sus padres? Y él dijo, ni este ni sus padres pecó. Fue claro, Jesús. Sino que le ocurrió esto, porque había un propósito y un plan. La gloria de Dios se va a manifestar en él. Esas son pruebas. Pero yo estoy hablando de las consecuencias. En la mayoría de los casos, la mayoría de las veces que sufrimos fue por culpa de consecuencias, no de pruebas. Yo quiero ahorrarles mucho dolor, mi hermano querido. Voy a explicarles. Todo, la Biblia dice, todo el sistema del mundo está correcto. Miren, les cito. Todo conocimiento, toda religión, todo sistema educativo, toda arte, toda música, toda medicina, toda filosofía, toda ciencia, todo medio de información, todo tipo de diversión y economía, deporte, etcétera. Que no esté sujeto a Dios y su servicio se pervierte convirtiéndose en una herramienta en contra de Dios y de su palabra. Por ejemplo, Dios puede usar a artistas talentosísimos, perdón, Satanás, puede usar a artistas talentosísimos para hacer obras soeces que se burlan de Dios. Dios puede usar a científicos brillantes para crear químicos para el aborto. Dios puede usar las grandes industrias de la agricultura para sembrar y cosechar sustancias que después se venden en las calles y perjudican al cuerpo humano. Hay muchísimos tipos. La televisión en sí es maravillosa, la tecnología en sí es preciosa, el Internet es maravilloso, pero bajo el sistema en el que está es peligroso. Mi hijo la otra vez, el doctor Montiel nos contó, dijo acá en una charla contra el tema de la pornografía, él miró y fíjense, él dijo, los pitufos, ¿se acuerdan de hace pocos estudios le muevan los pitufos? Bueno, en Google puso pitufos o los pitufos y salieron tres, cuatro dibujos, imágenes puso, tres, cuatro dibujos, un montón de dibujos, pero los primeros eran de los pitufos y en el cuarto aparece una mujer masturbándose y abajo dice pitufina. Entonces la criatura, al buscar los pitufos, Brin salta de eso ahí y ¿qué pensás que va a ser un niño de seis, siete, ocho, nueve años? Le va a llamar la atención, va a hacer clic y va a entrar en un área que a lo mejor le va a marcar el resto de su vida y tenemos muchísimos casos. Con toda la tecnología que tenemos, los smartphones, los iPads, los iPhone, que cualquiera tiene y es importante tener y cualquiera puede acceder a cualquier red social. Miren, nosotros por ejemplo estamos los jóvenes de hoy, tienen básicamente Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Aparte tienen WhatsApp con 18 a 20 grupos en cada WhatsApp. Todo el día están metidos en eso. ya no tienen tiempo de hablar con sus padres, ya no tienen tiempo de divertirse haciendo deportes. Yo me acuerdo cuando era criatura sabía los distintos bichos que había, los gusanos, ese que vos le tocás y se enrollaba todo en el medio, el que es peludo y camina así. Porque todo el día estábamos por ahí que el pitohue, que el gorrión, que aquel, que la paloma. Conocíamos todo porque jugábamos en el patio. Sabíamos todo eso. Hoy los niños no saben nada, ni siquiera se ensucian las rodillas en la arena porque están todo el día sobre la cama con juegos electrónicos. Yo a este le digo el chupete electrónico de mi hijo. Cuando en el auto no me dejan paz y tengo que manejar y concentrarme, le tiro atrás y se quedó quietito. ¿Verdad? Es cómodo. Hasta en algún punto no está mal. Pero evidentemente el que maneja el sistema, esto es un instrumento, está corrupto. Indudablemente. Todo está contra Dios. Empezá a pedirle como hoy y yo pido ahí si por ahí se enganchan con esta música Jaime Murrell ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. No quiero más vivir siendo ¿cómo era? Insensible. Tanta necesidad a Jesucristo. Estuvimos cantando esta mañana pidiéndole una oración al Señor que nos ayude a mirar con sus ojos para tomar decisiones correctas. fíjense lo que dice Primera Corintios 3.19 Voy a ir un poco rápido hermano querido dice porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Repito no está mal la ciencia no está mal la filosofía no está mal son mecanismos de conocimiento que Dios nos ha dado la tecnología Dios permitió que tengamos la capacidad de crear esas cosas el problema es que nuestra mente está caída nuestro moral está caído y el sistema está caído y todo aquello sirve para los para las el propósito de Satanás la Biblia dice que los creyentes deben de ser conscientes que detrás escuchen hermanos detrás de estos valores del mundo hay espíritus y poderes que se mueven contra Dios y su palabra fíjense lo que dice ahí nomás primero en Dios 2.12 y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo miren y nosotros los creyentes no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu en mayúscula que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido necesitamos recibir el espíritu de Dios para entender y comprender lo que Dios nos ha concedido y poder vivir una vida cristiana victoriosa fíjense lo que dice el siguiente libro 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 generalmente estos versículos se usan mucho y que también se aplica a las parejas que vienen de fe distinta un creyente con un incrédulo se van a casar este es un versículo de apoyo para explicar por qué no es concebible bíblicamente el yudo desigual y dice no os unáis en yudo desigual con los incrédulos porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas y que concordia Cristo con Belial lo que parte el creyente con el incrédulo y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente como dijo Dios habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual por este motivo porque nosotros somos el pueblo de Dios dice el Señor salid de medio de ellos del sistema salgan de ese sistema y apártense dice el Señor y dice y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas dice el Señor todopoderoso así que amados puesto que tenemos tales promesas las cosas que Dios nos concedió limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad perfeccionando la santidad en el temor de Dios ya hemos predicado la santidad ya hemos predicado el temor de Dios la gente que tiene un seguimiento de las predicas cada domingo va a ir entendiendo mejor de que estamos hablando el que no puede adquirir las predicas o verlas en Youtube o lo que sea pero la Biblia dice que necesitamos recibir el Espíritu de Dios para poder entender lo que Dios nos ha prometido porque los creyentes siguen pecando coqueteando y hasta disfrutando con un sistema caído como el mundo porque nuestros jóvenes le atrae más el viroreí allá afuera que las cosas serias de la vida porque los adultos no pueden afirmar su matrimonio sus relaciones no pueden orar no pueden buscar de Dios seriamente tienen problemas de inmoralidad tienen problemas de carácter tienen problemas de ira ¿por qué? porque aún no han recibido el Espíritu de Dios no han recibido y todavía no entienden las promesas que Dios tiene para ellos vamos a mirar un poco que dice la Biblia sobre Satanás porque estamos hablando del Espíritu del mundo el Espíritu de Dios dice y no es necesario que lo abran porque si no sería mucho versículo pero le doy referencia Pablo dijo que Satanás era el Dios de este siglo en 2 Corintios 4.4 Dios de este siglo Jesús lo llamó el príncipe de este mundo príncipe de una persona con autoridad el príncipe de este mundo en Juan 14.30 en Efesios 2.2 dice príncipe de la potestad del aire y espíritu de desobediencia también Jesús dijo que todo bajo este sistema están bajo el maligno el que vive con los criterios mundanos por más bueno o buena que sea por más aparente moral que tenga por más exitoso o exitosa que sea según los criterios del mundo la Biblia dice está bajo maldición cualquiera no importa la cara linda que tenga no importa lo suave que hable no importa las cosas buenas que haga si él no está sometido o ella al señoría de Cristo al señorío de Cristo la Biblia dice claramente que esa persona no perdón no está no es que no está está bajo el maligno ahora la Biblia dice que hay un ejército de espíritus malos y subordinados a él y los domina mira lo que dice la Biblia en el capítulo 6 Efesios rapidito el 12 en adelante dice no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra potestades contra príncipes de las tinieblas de maldad no me olvido el testimonio me contó acá un hermano no voy a decir quién porque puede relacionarse ay mira contó mi caso pero dice que había una pareja acá en consejería vino donde no había caso él y ella creyente él y ella maestro de la Biblia pero no dejan de pelearse no dejan de ser caprichosos no dejan de haber discordia disensión era un infierno su casa y vinieron de no sé cuánta iglesia recorriendo hasta que cayeron acá con una consejera y la consejera qué más le va a decir sabían toda la Biblia eran creyentes llegaron a ser líder en una iglesia hasta que la consejera recibe del parte del señor en su espíritu una impresión que le dice ayuna por ellos porque hay géneros que no salen sino con oración y con ayuno y ella empezó a orar y ayunar tres días lunes martes y miércoles miren lo que es cuánto vale eso vos te vas a hablar con una profesional y te cobra 190 mil por una hora de conversación ¿verdad? ¿sí o no? y está muy bien el obrero es digno de su salario pero vos vení a una iglesia le encontré a un consejero que no te va a cobrar nada lógicamente y que sin que vos te enteres tres días se abstuvo de comer de socializar en la mesa con su familia de pasar hambre de trabajar lo mismo porque no trabaja tiempo completo en la iglesia es comerciante esta persona porque Dios le dijo ayuna por ellos tres días porque hay géneros de demonios que no salen sino con oración y con ayuno y después de tres días de oración y ayuno ella cortó su ayuno a la tarde el miércoles y dejó así y le vio entrar acá en la iglesia a la pareja de la manito como dos tortolitos y le digo ¿qué tal? ¿cómo están? súper bien vos sabés que no sé qué nos pasó pero esta semana estamos estamos bien estamos así con ganas de hacer bien las cosas con ganas de servir a Dios y pasó y esa pareja testificó a esa persona que durante años nunca estuvieron como estaban ahora pero la Biblia también habla de que eso hay que cuidarlo porque si abrimos brechas el enemigo entra de vuelta y contamina y empieza nuestra mente a trastornarse hay un mundo espiritual gente hay un mundo espiritual que te amarga que te resiente que te hace retroceder que te hace mirar algo detestable en la unción y fuera de ella hasta apetitoso porque hay una guerra espiritual que solamente van a poder experimentar aquellos que se meten en la oración y en el ayuno justamente contra esta mañana que el sábado ayer justamente bueno ya venía la semana cansado de una persona que se congrega acá en la iglesia que yo le pido al Señor ya que haga algo con esa persona pues ya no la aguanto más no le soporto más y de verdad ya tenía que entrar en una guerra espiritual entonces me voy el domingo el sábado de mañana y dije yo voy a dedicarme a orar por esta persona para que Dios haga algo ya de una vez por todas con este tipo dije yo el tipo está acá ahora mismo soy yo soy yo me cansé de mí mismo eso es importante de repente y yo dije no yo voy a irme a orar y agarré y me fui a Nubazú pero en el Nubazú nuevo donde ahí en la parte hay así mucha gente y me bajo y me voy orando 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 y cuando empiezo la mayor hora un mensaje no atiendo porque yo me acordé que le llamé a un pastor hace unos días y quería hablar con él y le llamo dos o tres veces y no me atiende le envío dos o tres mensajes pastor necesito hablar contigo llámame no me devuelve la llamada después de una hora y media me llama y me dice que necesitas pastor te estuve llamando me molesto ya necesitaba una información me tenía que dar y ya pasó el tiempo escuché tu mensaje vi vi tu llamada pero no te atendí yo estaba con mi esposa orando y nada es más importante que eso y si hubiera sido realmente así debido a muerte vos me hubieses escrito pastor me accidenté pastor pasó algo y te hubieras llamado pero yo sabía que no era nada de otro mundo así que decidí por dirección divina no interrumpir mi tiempo oración bajo ningún motivo algo me impartió cuando me dijo eso y yo me agarré con mi celular me fui porque ponía mi audífono y escuchaba un poco música alabanza adoración me iba caminando y vos sabés que ahí nomás ya empezó pi brr ti todos los sonidos habido por ahí es muy evidente hermano a veces yo estás mirando la tele y nadie te llama entonces yo no atiendo y sigo orando y sigo orando y de repente ni una persona caminando y no me importó yo estaba así viste cuando hay veces que está bien estar enojado un poco la Biblia dice airados pero no pequeis porque a veces uno también enojado toma decisiones trascendental en tu vida basta estoy podrido como estoy y mañana empiezo la dieta y empieza y de repente 30 kilos pues en un momento rabia o de repente ahora empiezo a ayunar y ayuna el tipo bueno así me pasó me fui a orar orar y cuando llegué al puentecito iba a cruzar para seguir caminando y ahí hay más gente y cuando iba a pisar el puente sentí claramente una voz me dijo viniste a caminar conmigo o con la gente me crucé con tres personas ante el trayecto y me di vuelta y obediente sin duda me fui orando señor papá papá me fui me fui orando y después llegué a mi casa era otra cosa empecé a mirar todo con gratitud todo con alabanza todo con gracia sentía que si se podía que podíamos ir caminando mi esposa le miraba y estaba más enamorado de ella mi hijo le miraba y chinchudeaban y cosas que me volvían loco en ese momento hasta me divertían cambió algo en mi espíritu se conectó con el dador de toda gracia y algo ocurrió en mi corazón ahora yo me pregunto ¿hace cuánto no le dedicaste una mañana al Señor? ¿hace cuánto no ayunaste días para poder ser libre de ese pensamiento que te agobia? ¿hace cuánto nos pasaste un día y a la noche continué porque empecé a estudiar el Salmo 119 tiene 176 versículos y habla de la sabiduría de la palabra de Dios de sus testimonios de sus estatutos de su palabra de su verdad y de los 176 versículos todos hablan del poder de la palabra de Dios menos uno es 122 y 175 versículos hablan del poder de Dios y mientras yo leía saltó un versículo entre el medio que decía antes que fuera yo humillado descarriado andaba más ahora guardo tu palabra y me di cuenta que Dios realmente tiene que humillarnos para que podamos realmente volver de nuestro descarrío y yo le pedí al Señor Señor por favor no permita que esto me ocurra si fuera necesario así nomás que yo venga bien pero después dije yo no porque me di cuenta que tenía miedo a la prueba y dije a Dios no si vos tenés que hacer un trato conmigo que tu obra sea completa me vas a humillar humillame no hay ningún problema pero yo ya estoy cansado de depender de mi fuerza estoy cansado de que mi carne esté toda la hora en el ruido aquí allá no tengo que buscar de ti tengo que buscar de ti yo me rehúso a seguir sin capacidad de asombro por el pecado de este mundo yo le pedí al Señor que no me quite la capacidad de asombro me tiene que indignar el pecado me tiene que alterar el pecado usted dirá pero va a ser bien estresado pero si voy a estar de acuerdo con Dios bienvenido sea el estrés pero no quiero vivir una vida relajada indiferente a tanta maldad y perversión que vive el mundo esta mañana conté voy a tratar de ser un poquito más suave con mis palabras porque estamos en televisión pero hermanos en las redes sociales como lo que comentan las fotos que alzan no hay diferencia mi hermano con un mundano claro dos tres versículos copia y pegue eso si es la diferencia pero después todo es igual sus criterios sus pasiones no 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 se puede distinguir prácticamente y no voy a más contar en detalle esta mañana conté puntualmente un caso pero no quiero decir hoy porque porque no 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 viene al caso creo que la palabra de Dios es suficiente para que hacernos entender de que tenemos que comprender que que camino estamos caminando como iglesia dice la Biblia y les voy a leer un versículo un rato más que Satanás ha organizado un sistema político cultural económico religioso subordinado a él y hostiles a Dios y a su pueblo hostiles eso yo veo a mí me gustan ver documentales ayer estuve viendo un documental sobre la cienciología una secta tremendamente poderosa muy afirmada entre los grandes artistas Tom Price y no sé cuántos más un buroreí total hermano de punta a punta y la gente invirtiendo miles de millones de dólares en una mentira brutal totalmente en contra de la palabra de Dios absolutamente ciego a ellos solamente se le aplica hay caminos que al hombre le parece recto pero su fin es de muerte estuve mirando un documental en la Argentina donde dos travestis estaban siendo entrevistados por un profesional por un periodista y ellos habían adoptado una niña de seis años y la niña estaba con sus padres que eran estos hombres y le dijo le decía a uno mamá y al otro papá y le preguntó ¿cómo sabe quién es tu mamá y quién es tu papá? y uno salta directamente y dice y yo soy el pasivo por eso yo soy el papá ¿entendés lo que es pasivo hermano? yo no sé si la niña entiende lo que es pasivo y le dijo el periodista ¿y vos qué crees cuando seas grande? como mi mamá dijo o como tu papá o como tu mamá no sé pero era un hombre que trabajaba en un cabaret y le dijo a uno de ellos después mira vos sos hombre físicamente sí pero te gustan las mujeres sí ¿y por qué te gustan las mujeres? sí ¿y por qué estás con un travesti? le dijo y no porque me gustan los hombres vestidos de mujeres y el otro no yo soy un hombre que le gusta el hombre pero vestido de mujer era toda una mezcolanza y la nenita de seis años mirando aquí mirando allá como si nada no había ningún problema todo está aceptado normal yo le dije a un hombre una vez que defiende un cristiano cristianito que dice tenemos que ser pluralistas tenemos que ser abiertos ellos también tienen derecho a hacer su vida y a a tener hijos y yo le dije una cosa mira voy a apelar no a la biblia porque veo que te importa un bledo la biblia voy a cerrar la biblia voy a apelar a tu sentido común el menos común de los sentidos vos como psicólogo decime quien tiene más posibilidades de abusar de un niño el que nunca fue abusado o alguien que fue abusado quien tiene más posibilidades el menos común de los sentidos que les dice el que fue abusado este travesti dijo en la televisión allá en Argentina que ella sufrió abuso sistemático de sus padres adicta a la pornografía prostitución desde sus 13 14 años siendo hombre y que lo que hoy es él es su decisión que él nació así menos mal que no pasó tantos abusos tantos violaciones tantas adicciones a inmoralidades sexuales y que lo así reconoció entonces te pregunto para adoptar un niño no sé si por aquí hay alguien que sabe estas cosas adoptar un niño implica un montón de filtros para poder tomar esa criatura hay gente inclusive que directamente va al interior y esto es una práctica común y trae una criatura de alguien que está embarazada y no quiero tener y dice y la mantiene le sostiene y cuando da luz le trae ocurre normal porque entre adoptar esa criatura que le gustó ya a los 18 años ya tiene mitad y que todavía no le puede llevar a su casa porque tiene que ser esto, tiene que ser aquello, tiene que tener solvencia pero ahora donde está el criterio para cada dos personas con un problema que necesita ser tratado ¿a quién le asusta? a nadie se apaga la tele y a otra cosa el mundo está como soldado así de enajenado camina hacia su destrucción sin que nadie diga nada pensadores sociólogos filósofos te dicen esto es normal esto es la evolución esto es algo natural ¿por qué vamos a sectorizar a nadie? y cuando a mí me dicen a mí me dicen me dicen que yo discrimino yo le digo no no me discriminen a mí yo voy a dar mi opinión no discrimina la minoría me dicen bueno yo también soy minoría ¿cuántos creyentes serios lo que hay en Paraguay? un por ciento no me vaya así diez yo soy una minoría ¿y por qué yo no puedo dar mi opinión como un ciudadano más sí o no? la gente puede tomarlo y dejarlo pero alguien tiene que denunciar estos abusos no está bien no está bien algo no está funcionando desde la pitufina que sale en Google porque le pusiste eso hasta un noticiero que a millones llega donde una niña de seis años tiene dos padres transexuales que ni uno sabe qué historia debe tener ni cómo estará viviendo no se puede hace treinta años esto lo hubiese escandalizado a cualquiera hoy está absolutamente tomado entonces vemos evidentemente que este sistema es violento y tiene una capacidad escucha bien tiene una capacidad intrínseca que ya la Biblia ha denunciado la capacidad de que una persona racional llama a lo bueno malo y a lo malo bueno fíjense lo que dice Isaías capítulo 5 versículo 20 dice hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos hay de los que son valientes para beber vino y hombre fuerte para mezclar bebida a los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho por tanto como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel la biblia dice que el engaño de este sistema es tal que los valores son totalmente contrapuestos a Dios y Dios advierte con maldición y condena a los que acomodan sus valores a este sistema ha caído el divorcio no es la solución es el problema antes era la solución hoy es el problema quien se casa para toda la vida en Holanda había joyerías que alquilaban anillos de compromiso alquilaban por 2, 3, 4, 5 años porque eran anillos carísimos pero como el matrimonio no va más de eso se alquila por un dinero X bajo un seguro total para tu próxima pareja a lo mejor te gusta otro anillo y así vive nuestra sociedad y hablen con los profesores con los educadores como crecen los niños con los sociólogos como están ellos salgan a sus calles miren la televisión miren que consumen miren quienes son sus referentes artísticos la persona la persona que más seguidora tiene en Twitter con la red social es Lady Gaga tiene pero no sé cuánto creo que 10 veces Paraguay tiene o 5 veces Paraguay 40 o 50 millones de seguidores es una chica que está totalmente trastornada en cuanto a sus valores fíjense sus videos fíjense en el YouTube a quien le escandaliza yo mismo estaré haciendo un tratado retrógrado troglodita hombre de la edad de bronce por lo que estoy diciendo ahora pero no eso no le escandaliza a mí esto lo escandalizaba todo hace 30 años atrás estoy mirando el documental de la década de los 80 y cuando Madonna en el 82 salió con su primer disco y empezó a vestida de novia a hacer gestos como teniendo relaciones sexuales los artistas de Hollywood se escandalizaron dijeron esto es una vergüenza esto fue un un fiasco un chasco y se indignaban hace 30 años lo de Hollywood se nos calentaron no el pastor Emilia Güero el troglodita vos le daban aquella época a St. Connery así va a hablar como yo hablo ahora hace 30 años una vergüenza oye que normal que nos pasó que ocurrió el mundo entró a la iglesia la Biblia dice que el mundo y la verdadera iglesia son dos cosas totalmente distintas y quiero que quede claro nadie puede decir yo soy de la iglesia no me refiero a la membresía nominal hay muchos no hay problema quien sabe uno dice yo quiero ser la iglesia se le firma un papel bueno eso pero su corazón yo estoy hablando de la verdadera iglesia la espiritual quien es la verdadera iglesia aquellos que de verdad profesan creen y caminan en la verdad bíblica y están quebrantados para que la gente reciba y conozca a Cristo y cumpla su palabra eso están quebrantados eso que buscan vos cuando oras como oras Señor te doy gracias en el nombre de Jesús amén o arrebatá te indigna a los niños de la calle te indigna la ignorancia te indigna la violencia te indigna la promiscuidad y clamá al Señor y pedir Señor líbranos de esto levántame Señor levanta otro ayúdanos Señor me voy a preparar Padre voy a hacerte fiel en lo poco para que me coloquen en lo mucho no me importa ni figurar quiero estar ahí ser parte de la diferencia me quebranto abro mi Biblia no tengo vergüenza así sos a mí me dijo el pastor Steve Rear nuestro presidente mundial me dijo Emilia vos te asustas cuando ves una película de cine donde de repente hay niños y salta una escena sexual fuerte y violenta te pararía y te diría y le diría para esta película esto no está bien hay niños en la sala no verdad nadie lo haría todo es normal cierto alguien le asusta a nadie y él me dijo algo se me quedó Emilio no pierdas tu capacidad de asombro y de indignación yo le pido al Señor que me siga alterando mira que una de las cosas que a mí más me gustaba era ir al cine me encantaba era una de mis pocas distracciones en serio porque me gustaba la pantalla grande el sonido una buena película todavía iría a ver alguna que otra pero ya no puedo más irme vos estás mirando un documental de la madre te saca al cuta y te sale ahí un orgasmo múltiple entre mujeres y dos tipos no sabes qué tiene que ver estoy diciendo irónico lógicamente estoy diciendo una barbaridad discúlpeme de repente que sea sobe pero quiero hablar claro no se puede hermanos yo mi hijo me dijo papá quiero ver tal cosa y averiguo la película miro escenas violentas todo tipo de abusos no puedo estamos cada vez más aislados cada vez más aislados pero lo más increíble es que somos millones supuestamente en el mundo entero según John Stott uno de los 100 hombres más influyentes del mundo un pastor anglicano inglés pastor serio ya murió viejito uno de los 100 hombres más influyentes del mundo el tipo no es cualquier batata de lo que estamos hablando él hizo un estudio y tengo ahí el documento una vez inclusive lo leí acá que con 10% de personas en una sociedad puede cambiar en una generación la mentalidad de esa sociedad hace cuantos años nosotros somos 10% de creyentes en Paraguay Guatemala el país con mayor cantidad de cristianos evangélicos 40% evangélicos mega iglesia por todos lados el pastor Parish que es de Guatemala me dice que el domingo a la mañana hay más congestionamiento de tránsito que los lunes porque la gente sale a ir a sus iglesias el país más violento e inseguro de Centroamérica dice que hay un hombre borracho en la calle y vos te ves y le predicas a Cristo y dice ay yo soy de tal iglesia dice el borracho son salvos hay 40% de creyentes no hay 40% de religiosos cambiaron del catolicismo al evangelismo ahora y la guerra ahora ya es más vos sos creyente o no creyente la guerra ahora vos sos católico o sos evangélico como que es una moda como que es algo cool bueno voy a avanzar un poco más tengo que rondear esto el mundo está bajo satanás dice la vida y la iglesia pertenece a Cristo efesios 5 25 al 27 habla de al marido pero lógicamente se refiere a Cristo dice maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia miren como Cristo amó a la iglesia se entregó a sí misma por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha ¿sabes de quién está hablando? de vos y de mí esa es la iglesia la iglesia no es una organización una organización humana la iglesia es un organismo espiritual la iglesia no es ah no vos sos bautista menonita vos sos presbiteriano vos sos anglicano no la iglesia es todos aquellos creyentes que creen genuinamente en Cristo como su Señor y Salvador y viven una vida apartada y consagrada para Dios de verdad no se engañen esos son los hijos de Dios esos son bueno teniendo en cuenta esto ¿cómo debe entonces de ser la relación de los creyentes con el mundo? primero tenemos que entender que somos peregrinos y extranjeros en este mundo eso dice Hebreos 11.13 que los vencedores de la fe vivieron como peregrinos y extranjeros ahora extranjeros se refiere a otra cultura otro idioma otras características e incluso otras facciones como por ejemplo un oriental en un país de blancos todos se van a dar cuenta que él no es de ahí o un hombre blanco en un país del África todos se darán cuenta que ese hombre no tiene su raíz ahí o un hombre de color en un país nórdico donde todos son rubios de ojos azules al mirar luego te das cuenta este tipo no es de acá y si te acercas un poco más a ese hombre te das cuenta que su forma de hablar su cultura su comida sus modales son distintas a ese lugar si o no entonces si vos vas a ser un extranjero en este mundo tienes que ser tiene que ser notorio tu forma de ser distinto a este mundo tiene que darse cuenta la gente que tus principios son elevados hace poco un muchacho me dijo que recibió uno de los piropos más lindos de su vida él es creyente viene acá y se fue con un grupo de amigos de compañeros de facultad al terminar un viernes una jornada a cenar a comer algo por ahí una pizza entre los compañeros y amigos y dicen que bueno todos contaban sus bromas hacían sus comentarios todo pero una chica le dijo me he dado cuenta que vos sos distinto a todos no porque somos un tipo así cara larga él se reía él estaba en medio de ellos pero me di cuenta que ni una vez salió una palabrota a tu boca me di cuenta que vos con disimulo no te reías cuando alguien hacía un comentario sobre eso me di cuenta que a las veces que abriste tu boca dijiste algo que producía algo en la gente me doy cuenta tu porte me doy cuenta como andas vos no sos vos que sos vos vos sos vos te vas a la iglesia te vas a la iglesia te vas a la iglesia ¿cómo se llama? evangélicos amén ojalá no más que esa chica no venga acá seis meses y después salga reventada ¿verdad? por el testimonio de otra gente pero se tiene que notar que sos otra persona yo he notado eso me he dado cuenta cuando he tratado con algunas personas ahora ya me conoce mucha gente por los medios y ya me saluda que está el pastor y bueno yo sé que está la iglesia pero antes cuando yo era más anónimo y alguien me atendía y no me conocía yo me daba cuenta y le decía disculpate o sea una pregunta si vos sos creyente si te dice me doy cuenta cuando una persona otro sí le digo vos sos creyente si ¿qué? le digo el otro extremo ¿y qué significa peregrino tenemos que entender y esto hay que entrar acá esto es difícil que entre pero puede entrar entiendan que estamos de paso el peregrino viene por un rato no me pasa gente es muy corta la vida pasa muy rápido la vida dice que el hombre nacido de mujeres corto de día y hasteado sin sabores sale como la flor del campo a la mañana y a la tarde se seca y muere y no hay quien tenga memoria de ellos tomen decisiones sabias primero comprende que son extranjeros y peregrinos segundo la vida dice que no tenés que adaptarte a este mundo en romano se lo dice no te conforme a este mundo mira sea observador y decir esto no puede ser todo yo ahora siendo pastor yo digo miro y le digo a mi esposa Lidian esto no puede ser todo Lidian alguien nos tomó el pelo Jean Paul Sartre un filósofo ateo el creador del existencialismo francés una mente brillante él dijo que la vida era una broma pesada así definió la vida que la vida una broma pesada y pensaba un monstruo no en serio en serio o sea que lo digo muy en serio un monstruo con pipa disco de lente pensador su inteligencia era tal que voy yo a su lado somos como la comparación entre vos y yo con un chimpancé no te miento así dijeron son hombres tan profundos en sus pensamientos que no vas a no poder leer su libro sin haber leído 20 previamente para entender el libro ese son tan inteligentes esos hombres pero no tenían la luz divina que definen como la vida una broma pesada ventran russel que es la vida no tiene sentido yo no necesito hacer ventran russel ni sartre para decir cierto ya me da ya a lo mejor no soy tan chimpancé amastrado a lo mejor ya entiendo ya que la vida no vale la pena si no voy a vivir enfocado en Dios allá ellos si no tuvieron esa luz pero yo estoy dispuesto a doblarme domesticarme agacharme humillarme yo hablo con Dios y le digo Señor esto nunca me pida por favor y ahí me doy cuenta que ahí hay algo no se quiere quebrar en mí le digo Señor si me pedís lo voy a hacer también Señor no me des pobreza y por qué no si me lo das ayúdame a hacerte grato cuando ahora mi lata va a caer con una galleta y partan cinco pedazos para mi esposa y mi hijo ayúdame a lavarte Señor no permitas que me enferme y si me enfermo voy a glorificarte en medio de mi enfermedad y voy a decir que todo ayuda bien para los que aman al Señor y punto ayúdame le digo al Señor no sé también como yo pero me doy cuenta que todavía estoy muy sujeto a todas las pasiones que el mundo vive todavía la vanidad está ahí flotando en el aire yo no me quiero conformar a este mundo tercero no ames al mundo cuarto no deben de ser amigos del mundo dice que es amigo del mundo Santiago 4 el que amigo del mundo es enemigo de Dios amigo del mundo quien es mi hermano el que tiene comunión con el mundo que es comunión común unión yo no tengo comunión hermano con el mundo yo en mi abuelo no tengo comunión con el mundo no tengo puedo ser tentado como un ser caído que soy pero yo no tengo comunión yo le voy a los muchachos a salir en patota a farrear y a pecar y llenar los motel y los prostíbulos ni así yo le envidio ni así yo le envidio me da pena de verdad a mi no me divierte lo que al mundo le divierte y soy muy feliz no soy un amargado por eso no soy como mi compañero que le dije como lo que te mantiene también abuelo y no fumo no tomo no soy promiscuo y para que me voy a vivir entonces que sentido tiene tu vida amigo no 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 yo estoy estoy muy bien yo le agradezco a Dios yo le agradecí ayer al Señor Señor acá dice lo del Salmo 119 te doy gracias porque tu palabra llegó a mí me transformó que difícil es el mundo sin la esperanza de Dios que difícil es el mundo yo medito en eso tanto dolor hay también la Biblia dice que tenemos que aborrecer el sistema según Hebreos 1.9 y vencer por la fe que es vencer por la fe la fe es el filtro que impide que tu naturaleza caída absorba toda la basura sin mayores cuestionamientos la gente no tiene criterio que criterio que tiene la gente decímela por favor la gente no tiene criterio porque cree lo que cree ay nada que ver vamos a la otra cosa te dice vos le querés hacer pensar decime un poco vos me decís por ejemplo que la mujer puede hacer lo que quiere con su cuerpo pero el problema es que toca el cuerpo ajeno de un bebé ese no es su cuerpo los médicos dicen eso hay nada que ver no sé yo no piensa ese que nada que ver no sé yo no es una chiquilina de 13 años es una mujer de 25 30 cuántos libros cuéntale a la gente a cualquiera a la sala decile estamos ya en julio cuántos libros leíste este año ahí yo estaba mirando un documental para reír un poco nomás un documental un chiste vamos a hacer esa vez a quien quiera estaba una chica en una esquina y se acerca un periodista le dice dígame señorita permiso sí le dice la otra a muchos le dice el ministro de salud pública pidió que bajara el embarazo en nueve meses a seis meses para que la gente pueda trabajar más sí me parece una excelente medida porque no sé qué pero habló y le preguntó otra vez y confirmó y con un tipazo tipo de aquí en nueve meses y en seis después de ella la biblia dice que tenemos que ser crucificados con el mundo crucificados ser liberado dominio la oscuridad dice Galatas 1 13 el amor y la comunión la común unión con el mundo profana la comunión con Dios y lleva la destrucción espiritual es imposible amar al mundo y a Dios al mismo tiempo es imposible estar cerca de Dios y cerca del sistema al mismo tiempo porque son cosas contrapuestas son como esos dos bafles la Dios y el sistema al mundo me acerco al sistema al mundo me alejo de Dios me acerco a Dios me alejo del sistema al mundo no puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo amar al mundo ¿qué significa? significa esto estar en íntima comunión con los valores intereses métodos y placeres del mundo y estar entregado a ellos muchos creyentes están de acuerdo con conceptos del mundo que se revelan contra Dios como por ejemplo la forma de divertirse su gusto en cuanto a el arte sus conceptos en cuanto a la moral ejemplo ¿qué tiene de malo que dos personas que se amen vivan juntos y están casados? intereses métodos religiones ejemplo todas las religiones son buenas y promueven el amor ¿qué tiene de malo pensar que existen otros caminos a Dios? placeres y entregados a ellos fuimos llamados dice la Biblia a tener una separación espiritual de este sistema apártense dice el concepto de separación del mal el concepto de separación del mal es fundamental para la relación con Dios no podés tener una relación verdadera con Dios sino te separaste genuinamente del mal Dios nos llama a separarnos del sistema inmoral del mundo de los creyentes que no se arrepienten y esta es la parte dura y con esto voy terminando primera de Corintios 5 9 y aquí no sé si baja la membresía más que vencedores pero en serio le digo no es fácil os he escrito por carta dice la Biblia os he escrito por carta dice Pablo que no os juntéis con los fornicarios no absolutamente con los fornicarios de este mundo o sea que no está hablando de la gente sin Dios o con los avaros o con los ladrones o con los idólatas pues en tal caso sería necesario salir del mundo o sea que voy a vivir en un monte no está hablando de ellos dice el 11 más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermanos diciendo yo soy creyente yo voy a la iglesia yo soy bautizado participo en la Santa Cena creo en la Biblia pongo un montón de versículos bíblicos en mi muro el Facebook para que todo el mundo vea que soy cristiano y yo soy creyente y conozco todos los discos de Marcos Huida Nilo Montero de Paul Wilbur y le conozco a fulano y a Mengano me gustan estos predicadores viste ese cristiano que llamándose cristiano fuere fornicario avaro idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aún con más esto está en la Biblia esto está en la Biblia gente a mí me tropieza hermano fuimos llamados a tener una separación espiritual de esto de los falsos maestros también o de iglesias que no enseñen la verdad bíblica o la niegan el propósito de esta separación hermanos es perseverar en la salvación la Biblia dice que tenemos que perseverar en la salvación día a día en la fe esto no es hoy por toda la semana en la santidad vivir solo para Dios y convencer al mundo incrédulo de las verdades y las bendiciones del Evangelio pido que pasen los músicos vamos a tener un tiempo de administración ahora son las nueve en punto pero de verdad le voy a decir unas cosas hermanos queridos como pastor hoy me fui toda la tarde otra vez a pensar porque esta mañana estuve mucho más duro hoy parezco no sé un pollito mojado el osito Winnie the Pooh parezco esta noche comparado con lo que esta mañana le agarré a los hermanos pero no es que le agarré a los hermanos sino que realmente esta mañana estaba un poco indignado por tantas cosas que pasan y no se echa de ver yo quiero hermanos queridos pedirle a ustedes que busquen de Dios no se engañen no se engañen un pastor hace poco hizo algo duro agarró toda la membresía de su iglesia todos así gente miembro no gente que viene miembros así líderes obreros consejeros y miembros en general que asisten regularmente a la iglesia y empezó a orar y miró la foto de una y dice fulano está casado hace 12 años en la iglesia todavía no supera el adulterio apartaba y oraba este joven tiene 23 años nació en la iglesia todavía es un gran vago apartaba esta chica es una irreverente le está por matar a su papá y su mamá tiene 22 años este hombre no trabaja su esposa le mantiene y otra vez pesca para ver si su suegra y su mamá no le pueden dar algo tiene 42 años la vida le dice que el que no sustenta su casa es peor que un incrédulo hace 10 años no tiene trabajo no consigue apartó y así dividió casi en la mitad y agarró todo eso y se fue la vida le dice esto le dijo con los tal ni aún con más hace 15 años estamos juntos hace 5 años hace 10 años con el dolor de mi corazón te digo retirate de mi vida y con este remanente voy a irme a pelear y a buscar a los perdidos a los cojos a los tuertos a los ciegos porque te acuerdas lo que dijo la parábola a Jesús hoy es mi boda dijo dijo nomás una parábola y le dijo a su discípulo bueno a su discípulo a su obrero vayan y búsquenle a todos mis invitados y se fue y le dijeron el rey te invita a su casamiento y dice que uno dijo gracias pero hoy tengo un negocio y tengo que concretar no voy a poder ir otro le dijo gracias pero yo hoy tengo una yunta de bueyes que comprar me voy a mirar gracias pero falleció un pariente mío y me voy a enterrarle y vinieron y le dijeron a todos los que le invitar entonces dijo bueno vayan a las calles tráenle a los cojos a los feos a los mojos a los esto a los que y con ellos voy a hacer una fiesta ¿sabe a qué se refiere esta parábola? claro habla de Israel pero también habla de esto gente que tanto se le da la palabra tanto se le invita a la buena comida pero no lo aprovecha y es tanto que tiene necesidad y uno pide tanto tiempo con gente hace tantos años y uno dice mi vida vale mucho prefiero irme a aquel bandido aquel perdido aquel y ir a traerle a esa gente a lo mejor es mucho más receptivo en algún momento pues tiene que caer la ficha te pido la paz para mi ciudad te pido perdón dime que enteré por el paraguas ahora me humillo y busco tu rostro vengan los cojos los ciegos vengan los entristecidos los endeudados vengan los que están hartos de sí mismos ponen sus rodillas aquí y pídanle al Señor poder mirar con sus ojos y sentirse inseguridad confianza conflicto persistencia resentimiento perdón rencor amor separación restauración las circunstancias no determinan tu realidad en cada momento difícil siempre hay una salida la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia con un cielo más que vencedores una iglesia viva en Cristo Jesús tú 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 Gracias por ver el video.